¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de biología. Hoy hablaremos acerca de la meiosis y la gametogénica, ¿ok? También de la variabilidad genética que hay en este tipo de clase, en este tipo de tema llamado el ciclo celular. Para empezar primero vamos a hablar acerca del ciclo celular, a recordar unas cositas acerca de la mitosis para luego empezar con meiosis que tiene un parecido y la gametogénica, ¿ok? Bien, vamos con el video. Hablando acerca del ciclo celular, para recordar, tienes que saber que el ciclo celular puede ser el desarrollo, el ciclo vital de toda célula, ¿correcto? Vamos a ver entonces el ciclo vital, el ciclo vital para toda célula, para toda célula, pero con núcleo, célula eucariota. Listo, entonces eso vendría a ser pues el ciclo celular. Tienes que saber que el ciclo celular tiene etapas, tiene fases, digamos a la fase de la interfase y a la fase de división, o etapa de la división celular y la interfase. La división, pues obviamente la célula va a comenzar a dividirse y en interfase la célula aumenta el tamaño y se prepara pues para la división celular. Dentro de la división vamos a encontrar dos procesos también básicos, importantísimos que son la cariosinesis y la citocinesis. Dentro de la interfase encontraremos tres etapas o estados en las cuales se denomina, desde este orden, estado G1, estado de síntesis o estado S, y el estado G2, el estado, el tercer estado, ¿correcto? El estado G2. Un estado de preparación para la división. Luego sigue la mitosis, en la cual ocurre la cariosinesis y la citocinesis en el último paso de la división celular o mitosis. Bien. También hay que recordar que la etapa G0 es una etapa en la cual no hay división celular y esto se atribuye más que todo a las células de las cabezas, o sea, a las células de las neuronas y también a las células musculares, ¿no? A los neocitos y todo. Muy bien. Pero acá hay algo que va a participar en todo el proceso del ciclo celular. Algo muy importante. Aquí hay que acordarnos pues un poquito del tema de la citología, en el que hay que saber que toda célula eucariota que posee un núcleo. Ese núcleo posee ¿qué cosa? Cromatina. Y esa cromatina no es más ni menos que nuestro ADN. Contiene, está formado por nuestro ADN o tándulos de ADN que contiene pues toda vez la información genética. Esta cromatina como se condensa ¿quién forma? A los famosos cromosomas. ¿Qué sabemos que los humanos son 46 cromosomas? Bien. Vamos a ver acá entonces la definición de los cromosomas. Definiendo cromosomas, es la cromatina que va a estar condensada. Entra en un estado de condensación, empaquetándose de esta manera y formando a los famosos cromosomas. Hay dos tipos de cromosomas. Tenemos a los cromosomas simples y a los cromosomas dobles. Los simples van a tener dos brazos. El brazo P y el brazo Q. Y en el centro van a estar unidos mediante el centrómero. Pero el contorno del centrómero, el anillo, el color rojito, se le llama sinetocoro. Al igual que en el cromosoma doble. Tenemos dos brazos P y dos brazos Q. Por eso se le llama simple y doble. Tiene más cantidad de cromátides. ¿No? Tiene dos cromátides. A los brazos se le llama dos cromátides. Entonces una cromátide y otra cromátide. Acá tienen dos brazos P y acá dos brazos Q. Y acá tiene pues un brazo P y un brazo Q. ¿Sí? Entonces una cromátide está formada por dos brazos y dos cromátides por cuatro brazos. Un P y un Q te da un cromátide. Dos P y dos Q te da dos cromátides. Hay que saber que la parte final de cada brazo se le conoce como telómero. La parte del medio que une los brazos se le llama centrómero. Y la parte interna del centrómero se le llama sinetocoro. Los cromosomas se van a clasificar según el tamaño del brazo. El brazo mayor, el brazo P o el brazo Q. En este caso el metacéntrico, el cromosoma metacéntrico va a ser cuando tanto el brazo P como el brazo Q tengan la misma longitud, la misma distancia. Por ejemplo acá, en este cromosoma, ambos, un poquito más grande, ambos brazos van a ser iguales. P igual a Q. En el submetacéntrico, en el submetacéntrico, el brazo P es menor al brazo Q. Como puedes observar, P es menor a Q. El brazo P de arriba es menor al brazo Q de abajo. O ahora vemos acá también al cromosoma acrocéntrico, donde el brazo P va a ser mucho más pequeño, mucho más, mucho más pequeño. Es muy menor ya al brazo Q. En el respecto al brazo Q, por ejemplo, acá vemos el brazo P y el brazo Q, una gran diferencia. A eso se le llama cromosoma acrocéntrico. Y el cromosoma telocéntrico no es más ni menos cuando solamente posee un tipo de brazo. En este caso, solo el brazo Q más el brazo P va a ser igual a cero, ya que no va a estar el brazo P. También puede ocurrir eso en los cromosomas. Y ese es un cromosoma telocéntrico. Bien, hablaremos ahora acerca de la mitosis, chicos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de división celular en el cual se va a desarrollar, se va a producir los siguientes pasos, las siguientes etapas. La célula va a comenzar a crecer, por lo cual se da un crecimiento celular. ¿Sí? También, cuando la célula sufre cambios, transformaciones, va a regenerarse. Se va a regenerarse. Si ocurren lesiones, también la célula se regenera gracias a la división celular. Y también la célula ya va a reproducirse, realizando la reproducción. Haciendo posible la reproducción, esa es la división celular. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Pues son cuatro que vas a correr de la siguiente forma. P.M.A.T. P.M.A.T. ¿Qué significa, profesor? Pro, de profase. Me, de meta, fase. A, de ana, fase. Y te, de te lo, fase. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¿No? Pro, meto, ana, te lo dije. Pro, meto, ana, te lo dije. O, pro, meto, ana, telefonearte. ¿No? Telefonearte. Pro, meto, ana, telefonearte. Es una mnemotecnia para que tú te acuerdes las etapas, pues, de la mitosis. Y entre la profase y la metafase hay una subetapa llamada la prometafase. La preparación, pues, para que se dé la metafase. Prometafase. También hablaremos de ella en la siguiente pizarra. Bien. Eso sería entonces acerca de la mitosis. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bien. Vamos a explicar ahora acerca de la división por mitosis. En células somáticas para el crecimiento de la célula, la regeneración de los tejidos celulares a partir de la célula diploide, se van a generar dos células iguales a la madre y también con la misma cantidad de cromosomas. Por lo cual también serán células diploides. Por ejemplo, esto es lo que vamos a poner acá, que son células diploides también, al igual que la madre. ¿Qué va a contener una célula? Una célula, en este caso, la célula que se va a dividir. La célula va a contener cromatina en forma de DNA, octámeros de ADN, cromatina, octámeros de ADN. También va a tener, en este caso, un nucleolo, que es el núcleo del núcleo. Va a tener su carioteca, que es la membrana nuclear. Va a tener también sus centrosomas, que son organelas, en este caso, importantes, organelas que van a contener a los centriolos. Para realizar, después, formar el uso cromático a partir de los microtubules que están compuestos, los centrosomas. También vamos a ver que en las plantas, esta es una célula animal, en las plantas no va a haber este tipo de organelas, los centrosomas. Solamente van a haber, en las células animales y las células fúngicas. En las plantas, pues habrá casquetes polares, ¿no? Que es parecido, pero hay una cierta diferencia. Bien, entonces, todas las partes necesarias que deben tener las células son estas, para que estas células se puedan comenzar a dividir. ¿Cuál es el primer proceso? El primer proceso, el primer estado, la primera etapa, va a ser la etapa G1, el estado G1. La célula va a tener que pasar a un estado de G1, ¿qué va a suceder con la célula? Va a crecer. Sí, va a crecer. Podemos notar ahí, entonces, que la célula, pues, está formando, está, este, teniendo las partes necesarias. En el caso humano, pues, van a ser 46 cromosomas, ¿ok? Bien, ahora, en la etapa G1, sería la siguiente etapa. Podemos observar ahí, que ahora, las células van a contener a las enzimas, van a generar sus propias enzimas. Aquí viene la célula de la enzima, la enzima viene a ser un catalizador. Vemos aquí, que las enzimas son catalizadores. Que es un catalizador o facilitador de reacciones químicas realizadas en la célula. También vemos a sus cadenas de ADN, a su cromatina, vemos a su nucleolo y vemos a su centrosoma con sus dos centriomos. Hasta ahorita, solo la célula ha cambiado su tamaño, ha crecido, que te das cuenta. Ha crecido nada más, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí creo que todo está bien claro. Entonces, lo único que ha pasado por la célula en la etapa G1, lo que ha pasado es que la célula ha ganado tamaño, ha ganado tamaño y las partes se han conservado hasta ahora. Muy bien. Una vez realizada la etapa G1, la célula pasará a una etapa de síntesis, a un estado de síntesis en la cual se van a duplicar sus partes. Se duplica su ADN, se duplica sus centrosomas, se duplica también sus enzimas. En la etapa de síntesis, como puedes observar ahí, si tenía tres enzimas en el ejemplo anterior, ahora tendrá seis enzimas. Si tendría dos cromatinas, una cromatina negra, una cromatina roja, ahora tendrá dos cromatinas, pero cada cromatina es doble. ¿No? Formando cromatinas dobles. Por lo cual ya tendrá 46 cromosomas simples y no tendrá ahora 46 cromosomas dobles. También observamos que el nucleolo sea duplicado, ¿sí? El nucleolo y el nucleolo sea duplicado, al igual que el centrosoma. El centrosoma también se ha duplicado, como puedes observar. Muy bien. Eso es lo que ocurre entonces en la etapa S, en la etapa de síntesis. En la etapa S, o también llamada etapa de síntesis. ¿Dónde se va a duplicar? La palabra clave acá es duplicar, ¿sí? Muy bien. Una vez pasada la etapa G1 y la etapa S, vamos a la etapa G2. En la etapa G2, ya aquí la célula, como dice aquí bien claro, va a tener sus mismas organelas, pero va a prepararse pues para la mitosis. Tú sabes que la mitosis tendría que ser la división celular. La mitosis es la división celular. La mitosis pues es la división celular. Y como tú puedes observar ahí, pues la célula va a crecer, se va a preparar para poder comenzar la división celular. Para ello requiere energía, para ese proceso de división va a requerir energía, por lo cual va a generar ATP. El ATP es la energía celular, la energía química necesaria para que toda la célula funcione. Para que se realice un proceso metabólico dentro de la célula, tiene que haber energía, tiene que haber ATP. Este ATP le va a servir pues para realizar el primer paso de la mitosis. Entonces, la mitosis sería el primer paso, la profase. ¿Qué va a suceder en la profase? Observen que ya va a haber un gran cambio a partir de la interfase, el punto final de la interfase que es la etapa. Esta es la etapa G2. Esta es la etapa G2. A trasladarse pues a la mitosis, a la etapa de la profase. ¿Qué sucede? Te das cuenta que aquí, pues, la membrana nuclear, la carioteca comienza a desintegrarse, comienza a desaparecer en el citosol. Al igual que los nucleolos desaparecen, se desintegra en el citosol. La cromatina se va a condensar y forman los cromosomas. Ahí observamos a dos cromosomas dobles. Entonces, a partir de esta cromatina que se había formado, ya estaban formando los cromosomas. Aquí se comienza a establecer, pues, los brazos de los cromosomas. Tenemos, nos damos cuenta que cada cromosoma, pues, tiene brazos. Tiene brazos llamadas cromáticas, ¿no? Una cromática está formada por un brazo P y un brazo Q, unidos por el cinetocoro. Por el centrómero, por el cinetocoro. Muy bien, al igual acá, ¿no? Tenemos brazo P y brazo Q. Acá igual, sería su brazo P y su brazo Q, sería una cromátide. Y con este brazo P y este brazo Q, sería dos cromátides. Tendría, entonces, ahí dos cromosomas dobles, porque cada cromosoma está formado por dos cromátides. Tenemos ahí dos pares de cromátides o dos cromosomas. Observamos también que el centrosoma viaja a los polos de la célula. Uno se va hacia la parte superior, otro se va hacia la parte inferior, desinterándose y liberando, pues, a estos microtúbulos que se les va a denominar uso acromático o uso mitótico. Que nos va a servir, pues, para el enganche a través del centrómero del cromosoma. ¿Sí? Para que los cromosomas puedan realizar el siguiente estado de la mitosis. Aquí hay 46 cromosomas dobles. Obsérvense también que aquí, bueno, es la etapa de la condensación de la cromatina y la desintegración del citosol de la carioteca y de los nutriolos. Y también la formación del uso cromático. Eso sucede en la profase. Vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la prometa fase. Vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa.